Continúa a buen ritmo la instalación del nuevo césped artificial del campo de fútbol del Polideportivo Ramón Rico. El proyecto de renovación sigue ajustándose a los plazos establecidos, estando listo para el inicio de la temporada de las escuelas deportivas el 2 de octubre. La sustitución del césped del campo de fútbol Ramón Rico, que dio comienzo el pasado 28 de agosto, continúa a buen ritmo, ajustándose a su finalización para el inicio del año de las escuelas deportivas el 2 de octubre. El nuevo equipo cuenta con un presupuesto de 2 millones de euros y viene a ser la respuesta a la demanda de los usuarios del Polideportivo. Es una obra que era muy demandada por todos los vecinos, ya porque el campo, cuando tiene una vida útil, tiene una vida útil de 9-10 años, y este ya llevaba unos 16 años, estaba ya en unas condiciones regularcillas, y ya te digo que era una demanda muy grande de los vecinos. Es una de las primeras obras que hemos hecho dentro de las instalaciones deportivas. Tenemos intención de continuar haciendo otras modificaciones, porque entendemos que se han quedado un poco soletas las instalaciones. Pasamos de ser el municipio con mejores instalaciones deportivas a quedar un poco cortitos, debido a que, gracias a Dios, tenemos un municipio donde mucha gente practica deporte, de todas las edades, y nos hemos quedado cortos. Entonces estamos en un plan de renovación, que hemos empezado por este campo de césped de Belal Madera Pueblo. El césped instalado se acoge a la normativa FIFA Quality Pro, y cuenta con unas características especiales que mejoran mucho las condiciones deportivas. Es un césped artificial de última generación, que se denomina 4NX, y es un producto que está certificado según las exigencias de FIFA, concretamente FIFA Quality Pro, y tiene unas características especiales que, sobre todo, es que se mejoran muchísimo las condiciones deportivas. Hay, básicamente, dos funciones que debe cumplir el césped artificial. Por un lado, la función deportiva, que debe salvaguardar las propiedades de interacción jugador-superficie y balón-superficie, y por otro lado, la función técnica, que debe preocuparse de que esta función deportiva se mantenga en el tiempo. Entonces es un césped muy especial, de una calidad muy alta, que hace que esas condiciones deportivas se mantengan el mayor tiempo posible. El material retirado será reutilizado en otras instalaciones deportivas del municipio. Parte del mismo se ubicará en el campo anexo que se está construyendo en Retamar, y otros tramos se destinarán a campos solicitados por los colegios e institutos.